El alcalde de Alicante, el socialista Gabriel Echavarri, dijo a finales de diciembre que el pleno de los presupuestos podría celebrarse este mes de enero, antes del pleno ordinario que está fijado para el último jueves de mes. Pero todo apunta a que no lo va a tener fácil si lo que busca es aprobar las cuentas que presenta el Gobierno Municipal Socialista. De momento tiene 10 votos asegurados, los 6 socialistas, el concejal no adscrito Fernando Sepulcre y los 3 ediles de Compromís. Nosotros somos gente responsable, lo hemos ido gobernando y lo sabemos en la oposición. En los presupuestos hay 5 millones y medio para la DUSI, que es el proyecto que coordinaba yo y sacamos nosotros. Yo en estos momentos desgraciadamente no puedo seguir coordinando, más importante a nivel económico para estos años, y van 5 millones y medio en los presupuestos. Yo no sé si sacaran o no, va a ser muy complicado que se saquen presupuestos. Ahora, Compromís ha sido responsable gobernando y será responsable en la oposición. Yo creo que eso es lo que pide la ciudadanía, que los políticos seamos responsables. Yo agradezco a Compromís, lo he dicho, el que hallamos a la supostura favorable porque sabe la importancia de estos presupuestos. Mañar parece ser que vamos a seguir negociando. Espero que también la responsabilidad, porque son conocedores de los presupuestos, porque lo han elaborado también ellos, son copartícipes de los presupuestos. Que luego, pues, el sentido común impere y se puedan aprobar en beneficio de la ciudad de Alicante. Pero necesitan por lo menos 15 votos a favor de los 29 concejales que hay en el Pleno, ya que el Partido Popular votará en contra por no haberles permitido participar en su elaboración. Y Ciudadanos ponen una condición, de momento no contemplada, por el equipo de gobierno. Tiene que dimitir el alcalde, don Gabriel Echavarri, para que podamos plantearnos una postura diferente. Es necesario que el alcalde dimita si quiere realmente favorecer a los intereses de los ciudadanos. Nosotros presentamos, no obstante, una materia de propuestas, porque creemos que no solo es exigir la dimisión, sino también aportar. Ya queda en manos del actual minigobierno valorarlas e introducirlas en el presupuesto. Pero eso no condiciona de ninguna manera nuestro cambio de postura. En esta tesitura, los votos a favor de los cinco concejales de Guañar Alacant se convierten en imprescindibles. La formación liderada por Miguel Ángel Pavón podría aprobar los presupuestos, a pesar de no dimitir Echavarri, pero también piden algo a cambio. Nosotros no lo vemos tanto como nuestros, porque se nos han recortado cuestiones importantes. Y nosotros no vamos a dar como compromiso un cheque en blanco al señor Echavarri. Entendemos que el presupuesto es muy importante para la ciudad y que, bueno, pues si realmente es un presupuesto de izquierda, social, sostenible, pues lo podríamos apoyar. Pero no sabemos lo que vamos a hacer, porque si se aparta mucho el presupuesto que lleven a pleno de lo que nosotros proponemos, pues a lo mejor no recibe nuestro apoyo. Y parece ser que podría no aprobarse el presupuesto. Los presupuestos municipales de Alicante para 2018 ascienden a algo más de 251 millones de euros, 2,7 millones más que el año pasado, debido a la previsión de aumento en la plusvalía, por la mayor actividad en la construcción y la actividad inmobiliaria.